Por eso El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dicha tan grande Juanita tener tu querer Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor con pasión palpitó Tú me has sabido comprender que ni que habías dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy ¿A dónde? Mañana me voy de aquí Y pronto, muy pronto Juanita tú me dejarás Ay Juanita Mi amor Por hijo El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dicha tan grande Juanita tener tu querer Tú me dijiste te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor con pasión palpitó Tú me has sabido comprender que ni que habías dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy ¿A dónde? Mañana me voy de aquí Y pronto, muy pronto Juanita tú me dejarás Juanita, Juanita Juanita, Juanita Juanita, Juanita Juanita linda Juanita, Juanita Juanita de mi vida Juanita, Juanita Juanita, Juanita Juanita bella Juanita, Juanita Juanita, Juanita 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 Juanita